Las madres comunitarias de Barranco Bermeja han realizado una protesta aquí al frente del CAS precisamente para reclamar lo de la ración alimentaria que les llega a sus hogares que no es suficiente para los menores de edad. Tenemos muchos inconformismos y queremos ser escuchados, así sea a nivel nacional y aquí también local ya que a nosotros nos está llegando un mercado el cual es muy poquito, el gramaje sinceramente es muy poquitico para los niños y las cosas nos está llegando en mal estado. Ellas también solicitan a las entidades correspondientes las garantías adecuadas para poder ejercer esta profesión en sus casas. En este momento ingresamos a retomar actividades de manera presencial pero nuestros hogares no cuentan con las garantías para nosotros poder brindar un buen servicio ya que como decía la compañera teníamos más de dos años en cierre, son hogares que no tienen juguetería, no tienen silletería, no tienen mesas, no hay ollas, no hay absolutamente nada, empezamos prácticamente en cero. Bueno nosotros hace muchos años estamos en esta petición como madres comunitarias sobre la alimentación de los niños, vamos a ver que nosotros nos están dirigiendo un operador, ese operador en este momento nos pusieron a trabajar sin nada, entonces nosotros que queremos que el ICBF se haga cargo de la ración de los niños, que aumente la ración de los niños, ¿por qué? porque es que mire la canasta familiar subió al 16.5% y nos aumentaron el 3.5%. Hoy piden al gobierno distrital, al departamental, que se les garantice el derecho de estas madres comunitarias de ejercer y también de la ración alimentaria en Barranca Bermeja. Un informe de Carlos Codrado con la Cámara de Edel Campo para Enlace Noticias.